de los que se inscribieron votaron. En el caso de Jalisco votaron 4.186 ciudadanos jaliscienses desde el extranjero, mayormente eran residentes del municipio de, bueno, de origen, de Zapopan y de Autlán de Navarro, son los votantes desde el extranjero, pero bueno, de toda la entidad, de todo el estado hay, y el voto se reflejó de esta manera. Para la candidata del PAN se recibieron 2.057 votos en el estado de Jalisco, para los candidatos del PRI y el Verde, 744, del Movimiento Progresista, 1.236 votos, 82 votos para Nueva Alianza, 8 votos de candidatos no registrados y 59 votos nulos, que nos da el total de 4.186 votos de jaliscienses del extranjero, de 5.770 que se habían registrado originalmente. Ahí cerramos ya el capítulo del voto en el extranjero con estos resultados que hemos comentado. Gracias. 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 Gracias.